¡Suscríbete! La carta que tú quieras, toca una ¿Cuál? ¿Esa? Esa, la que tú has tocado Mira, si la coges tú y la enseñas A todo el mundo, yo me giro para que nadie la vea ¿Vale? A ver ahora, Fernando ¿Vale? Vale, no podemos decir cuál es ni nada, ¿no? Bueno, me da igual, pero bueno ¿Vale ya? ¿Sí? ¿Correcto? Vale Mira, la carta elegida La voy a poner aquí, ahí Y claramente por el medio Está ahí, en medio, ¿eh? Sí, correcto. Perdida. Hasta ahí de acuerdo Hasta ahí de acuerdo, ¿vale? Bien, y ahora lo que voy a hacer Es tirar cartas Boca abajo y por arriba Así Y entonces, lo que quiero es que Si por si, de casualidad Veis la carta de Fernando Si veis la carta, no lo digáis ¿Para qué? Para que yo no tuviera pistas, ¿vale? Hasta ahí está claro, ¿no? Sí. Esto lleva un poquito De tiempo, tú, Quique, mientras puedes decir algo Sí, pues que me voy a Masanasa el jueves El jueves estaré Masanasa Con todo el equipo en Invictus Show A partir de las diez y pico de la noche Que grabaremos programas con cantantes y con talentos De nuestra comunidad valenciana Que tenemos tantísimos Que por qué te lo más me invitas, ¿eh? Pues tienes que venir, efectivamente Eh... A ver Pues a ver ¿Tú has llegado a ver tu carta? Pues no ¿No? Bueno, pues mira Yo tampoco, porque estaba mirando allí Hay cartas boca arriba y boca abajo, ¿verdad? Vale, vale Sí Entonces, ahora, por primera vez Dime qué carta era la tuya ¿Siete? ¿El siete? ¿De qué? De picas De picas, mira, claramente Cartas boca arriba y cartas boca abajo Solo hay que hacer esto, mira Cuadrar Chasquear Y ahora viene lo mágico Porque fíjate Que todas las cartas se ponen Hacia arriba Todas, 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 todas Hacia arriba Excepto una Nada más que una Fíjate bien, ¿eh? Todas las cartas Hacia arriba Menos una No dirás que no sería mágico Que justamente esa carta fuera El siete de picas ¡Guau! Sí o no Muy bien Pero Un momento Un momento Yo lo has enseñado Todas las cartas eran distintas ¿Cómo es posible que él haya cogido justamente el siete de picas? Sí Te lo voy a explicar Solo podías coger esta Era la única que podías coger ¿Sabes por qué? Sube siete Porque todas son el siete de picas Como esto sube siete, vos picas Lo entiendo Eres fantástico De verdad